Es para mí un placer enorme contar esta noche con la presencia de un reconocidísimo colega, extraordinario periodista y sobre todo muy buena persona. Alguien decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Freddy Morales, ¿cómo estás Freddy? Me acaba Diego de entregar mi regalo del día El Periodista. Tan bonitas sus palabras, su presentación. Muchas gracias de verdad y felicidades a usted, a los compañeros, a las compañeras, camarógrafos, los administrativos del canal, a la directora Amanda y a todos los compañeros y compañeras porque hacemos periodismo todos los días. Eso no pasa ni sábado ni domingo. No hay descanso, el cerebro ahí está, está funcionando, aunque uno esté mirando una película. Freddy, ¿cuánto ha cambiado el hacer periodismo ahora frente a cuando arrancaste? Sí, teniendo en cuenta también la era digital. Es mucha información de cuando arranqué. No ha cambiado muchísimo por la cuestión digital, obviamente por la cuestión digital. Que eso creo que más o menos todos lo tenemos claro, las redes, etcétera, etcétera. Y fíjese usted que aún teniendo una ley de imprenta que tiene más de 100 años, sigue vigente esa ley y sigue defendiendo dos conceptos fundamentales del trabajo que realizamos todos los días los periodistas. Uno es el secreto de la fuente. La ley llega a calificar como un delito el hecho de que algún director de medio o propietario de medio pudiera revelar la fuente que le ha confiado un periodista para que salga X información. Yo creo que este es el aspecto más importante de la ley de imprenta y sigue, insisto, vigente. Le comento que en el gobierno, si no me equivoco, de Gonzalo Sánchez de Lozada, yo era dirigente de los trabajadores de la prensa, no me acuerdo si de La Paz o del país, desde ese gobierno, con la complicidad de algunos dirigentes de las asociaciones de periodistas de Bolivia y de La Paz, se intentó terminar con la ley de imprenta. No hay gobierno, no hay poderoso que no quiera terminar con la ley de imprenta. Les quita el sueño. Tuvimos que llegar porque patrocinaron, no sé quiénes patrocinarían, pero obviamente ese gobierno de Sánchez de Lozada impulsaba la anulación de la ley de imprenta. Hicieron seminarios, talleres en todo el país, todo financiado, no sé por quién, nunca me enteré, para llegar a la conclusión de que la ley de imprenta ya es extremadamente antigua, muy vieja, que hay que actualizarla. Y no eran las épocas de ahora donde están las redes con semejante eco que tienen, pero hubo otro grupo de periodistas que nos opusimos a esa campaña y al final logramos hacer una cumbre con las asociaciones, con los dirigentes nacionales, departamentales, sindicatos y federaciones y confederación de la prensa, más los propietarios de medios, Asbora, ANP, hicimos una cumbre de nuestro sector en el lago Titicaca. Y allí los argumentos se impusieron para finalmente sacar una declaración en la que todos, todos, declaramos patrimonio de los trabajadores de la prensa y del periodismo boliviano la ley de imprenta. Por lo tanto, que no podemos permitir que se modifique ni que se la vulnere. Ahora, Freddy, en torno al trabajo del periodismo, mucho se ha cuestionado y se cuestiona desde los poderes, el económico, el político y los diferentes gobiernos, la postura que asumen los muchos medios de comunicación. De hecho, se dice que el único que tiene libertad de prensa es el dueño de un medio. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿De qué manera la situación política de polarización en nuestro país ha también llevado a la prensa a asumir un papel activo en estas situaciones? Este es uno de los cambios peores que ha sufrido el periodismo desde cuando yo empecé, estamos hablando del 80, cuando Banzer ya se estaba yendo, en 1977, 78, yo empecé a hacer mis prácticas en Radio Fides, todavía estudiando en la universidad. Y ya, bueno, de ahí no me agarró, ya no lo solté. Bien, antes teníamos instituciones, creo que este es uno de los cambios. Si uno lee, Diego, el estatuto, los estatutos de nuestros sindicatos, de nuestras federaciones y confederación de la prensa, y los estatutos y el código de ética de nuestras asociaciones de periodistas, hay una línea clarísima, no hay dónde perderse, sobre qué debe hacer un periodista y qué no debe hacer un periodista. Este código de ética y estos estatutos que hablan de defender la pluralidad de medios de comunicación, por ejemplo, que hablan de luchar por una justicia social, de sumarse a todos los movimientos que luchen por una justicia social. Este es el sustrato, el fondo de nuestras organizaciones. Y bueno, y defender la libertad de prensa, defendernos a nosotros, de los abusos de cualquier tipo, que vengan de donde vengan, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha cambiado terriblemente. De un tiempo a esta parte, hay dirigentes nuestros, no tengo ningún problema en expresarlo, que por razones absolutamente ideológicas, han puesto a nuestras organizaciones al servicio de intereses políticos, partidarios, ideológicos, que no tienen nada que ver con nuestros códigos de ética. Acá yo tengo el código de ética de la Asociación de Periodistas de la Paz, y hay una parte que dice, los periodistas a través de los medios deben, y mire, son 12 puntos. Y luego dice, los y las propietarios de medios y los periodistas no deben, y son otros 8 puntos. Bueno, esto se está vulnerando. Y quiero poner un ejemplo para que no quede en el aire. Hay cantidad, lastimosamente. Con usted y otros compañeros, otros colegas periodistas, estuvimos en la reunión de la CIT, que hace poco tiempo, dos meses, mes y medio, estuvo aquí en La Paz, para denunciar a nuestros dirigentes porque cometen dos delitos a nuestros estatutos y a nuestras instituciones y a nuestro código de ética. Uno es el mentir, el de manipular. En un informe del 3 de febrero, de nuestras asociaciones de periodistas, todas, a la CIT, le dicen que estos chicos de la Juventud Cochala, Resistencia Juvenil Cochala, a los que el GIA, este organismo, precisamente de la CIT, que vino y durante seis meses investigó lo que pasó en 2019 aquí, incluidas las masacres, bueno, estos compañeros nuestros, nuestros dirigentes, dicen que, por ejemplo, la resistencia a Cochala son presos políticos, y que ellos estuvieron defendiendo la democracia y defendiendo sus ideales. El informe del GIA le dedica más de 20 páginas a la Juventud Cochala o a esta resistencia a Cochala, donde relatan las barbaridades que han hecho con campesinos, con mujeres campesinas, con la alcaldesa de Vinto, a la que toman como rehén, le quitan los calzados, la hacen caminar descalza, la bañan con pintura roja, le cortan el pelo, la amenazan todo el tiempo con asesinarla, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede, desde instituciones que tienen un código de ética en el que se jura, yo he sido dirigente alguna vez y todos juramos fidelidad, cumplir con las determinaciones de nuestra institución, porque si no, no tendría sentido? ¿Cómo se puede tergiversar y mentir de un modo tan grosero? Si todos, gracias a Dios, yo creo, la gran mayoría, tenemos muy fresco lo que hizo este grupo paramilitar. Algo peor, Diego. Dicen que en Sencata y Sacaba hubo un enfrentamiento de igual a igual, que la gente que estaba, los civiles, que querían, entre comillas, así dicen nuestras organizaciones, hacer explotar la planta de hidrocarburos, de yacimientos de ahí de Sencata, en la ciudad del Alto, se enfrentaron en iguales condiciones que las fuerzas militares y policiales que los repelieron. Es decir, no tengo que forzarme para demostrar que eso es una gran mentira. Y eso lo suscriben nuestras organizaciones. De periodistas. De periodistas. Nuestras asociaciones de periodistas lo suscriben desgraciadamente. Yo creo que esta es una demuestra, es una muestra absoluta de cómo se usan a nuestras instituciones y la profesión del periodismo, porque cuando una persona que hace de periodismo y tiene su credencial y se presenta como periodista, empieza a mentir, empieza a exagerar, empieza a esconder información, ¿qué es? Eso es periodismo, no es. Eso ya es activismo político, ya pasa a otro lugar. Entonces, le menciono algo más como otro ejemplo para ver si queda transparente esto del uso. Del papel además que tienen estas asociaciones. Exacto, ideológico de nuestras instituciones, en absoluta y flagrante contradicción con las normas que tenemos internamente. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas Bolivia fue elegida este año. Y lo primero que dijo es que ella, en las épocas de la dictadura, sufría culatazos de fusil, fue sometida a golpes de fusil con las culatas y había censores de prensa en las redacciones de los medios de comunicación. Y luego dice, inmediatamente dice, hoy estamos peor que en la dictadura. Que alguien me explique semejante comparación. Es decir, teníamos medios cerrados, periodistas huidos, perseguidos, exiliados en la época de las dictaduras. A esta propia compañera ella relata y revela que le golpeaban los militares que estaban en la dictadura, en el gobierno, con el fusil y que habían censores de prensa. ¿Qué hay de eso hoy? Claro, ¿acaso hay un funcionario en cada redacción? ¿Ustedes tienen aquí en Avialala, por ejemplo, un censor de prensa? ¿Hay alguna denuncia desde que hay la democracia? Y en estos últimos años, fundamentalmente, ¿hay alguna denuncia de que algún periodista es culateado por los militares, ta, 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 por qué, qué sé yo, por la instrucción del gobierno? Hay problemas. Sin lugar a dudas hay problemas. Muchos en el ejercicio del periodismo. Pero esto es una exageración que no aguanta tampoco, como el documento del 3 de febrero de nuestras asociaciones a la CIT. Esta declaración tampoco soporta, no tiene ningún sustento que no sea la posición ideológica de algún o algunos dirigentes de nuestro gremio. Eso desfigura todo. Entonces, porque claro, las asociaciones tienen un tribunal de ética y nosotros reclamamos que no se nos puede llevar a la justicia ordinaria porque eso lo prohíbe expresamente nuestra ley de imprenta. Y eso sería terrible que se nos lleve a los periodistas a la justicia ordinaria porque cualquier persona, con poder o con dinero, o con ambos, podría hacer de los periodistas lo que le dé la gana, tenerlos en los tribunales en vez de tenerlos trabajando e investigando. Entonces, es lamentable la situación que se ha presentado. Ojalá que esto se modifique y que reaccionen nuestros propios dirigentes porque no están haciendo ningún favor, ni al periodismo, ni a las instituciones. Ahora, es lamentable, y lo hablábamos al arrancar este año, la situación en torno, por ejemplo, a lo que ocurrió a dos colegas de había ya la televisión. Ahora, tres, porque hoy, nuestro compañero, podemos alistar la nota para que podamos compartirla con Freddy. Lo que ocurrió hoy en Cochabamba, con nuestro equipo de prensa, aparentemente un funcionario o escolta del alcalde, grabándolos. Vamos a volver a pasar esa nota para compartirla con Freddy. Y ese ninguneo a algunos medios, a quienes catalogan de afines al gobierno o pro-gobierno y todos los otros periodistas, como periodistas independientes, casi inmaculados, que no tienen postura alguna, cuando el 2019 vimos un papel activo de algunos de estos personajes. Ese es el otro aspecto que denunciamos ante la CIT, conjuntamente, con usted y otros ocho o nueve compañeros. ¿Cómo es posible que nuestras organizaciones... Esto empezó, de lo que yo tengo registro, empezó como hace dos o tres años, Diego, cuando un 3 de mayo, que es el día de la libertad de prensa declarado por las Naciones Unidas, es mundial, sacan un comunicado las asociaciones de periodistas y los dueños de los medios de comunicación, la ANP, los dueños de periódicos, los directores de periódicos, perdón, y ellos saludan, en ese comunicado, saludan a los periodistas independientes. Es la primera vez que yo veo que nuestros dirigentes hacen una división entre los periodistas independientes, que merecen un saludo, que merecen un homenaje en un día como hoy, o el 3 de mayo, día de la libertad de prensa a nivel mundial, y el resto. Es la primera división. Y eso se va profundizando y se va profundizando cada vez más. Resulta que, desde este punto de vista de algunos de nuestros dirigentes, insisto que por razones absolutamente ideológicas, desde mi punto de vista, tiene que ver con una posición ideológica de desprecio, incluso de hacer una división en un gremio. Los estatutos y el código de ética no hablan de periodistas independientes, que son los buenos, y los otros, que son los malos. ¿Cuáles son los otros? Lo que usted ha señalado. Todo lo que ellos consideran que es izquierda, que es afín al gobierno, o que son medios del gobierno, no sirve. Yo quisiera hacer, que es muy sencillo, una pequeñísima estimación, estudio, de cuántos periodistas trabajan en medios estatales, en medios que son de izquierda, ahora sobre todo con la proliferación, o tienen una tendencia que no es afín a los medios tradicionales, y cuántos trabajan en medios tradicionales. Porque están los medios tradicionales, que según nuestros dirigentes, son los buenos, son los probos, son los que no se venden, son los periodistas, y hay estos otros que dan vergüenza. Y estos otros, hay algo peor, según ellos, no tienen derechos. Eso lo viví yo durante el golpe de Estado de la señora Janine Áñez. Cuando yo busqué el refugio de mis dirigentes, no nos quisieron atender. Hubo uno de nuestros dirigentes que dijo, no, yo a Telesur no, porque buscamos. Han prohibido a Telesur y a RT, dos medios internacionales de noticias en Bolivia. Lo sacaron del aire. Entonces fuimos a buscar la reacción de nuestros dirigentes, y nos dijeron, no, yo con Telesur no voy a hablar. ¿Por qué tendría que hablar en Telesur? Y hay un colega nuestro que le dicen, lo llama al dirigente, igual periodista de una agencia internacional, para pedirle su reacción por lo que estaba ocurriendo, con nosotros y con RT, y este compañero dirigente le dice, Alfredi, se le fue la mano. Es decir, lo que le venga está bien, él se lo ganó. Terrible. Por decir que hubo un golpe, por relatar el golpe. Claro, es decir, por informar, estamos haciendo nuestro trabajo. Se imagina, si en cualquier circunstancia sacaran a la CNN, por decir, por premencionar a cualquier medio, a la CNN nada más que la sacaran del aire en Bolivia, el escándalo que se armaría, pero claro, esos son los que tienen derecho, esos medios tienen derecho a hacer comunicación y a hacer periódico. Los otros no tenemos derecho, ni como personas, ni como profesionales, ni como medios de comunicación, según ese punto de vista. Le decía, Freddy, esto pasaba hoy en Cochabamba, hoy y ayer, cuando funcionarios, o aparentemente funcionarios de la alcaldía de Cochabamba, hostigaban el trabajo de la prensa. De no creer en Cochabamba, con el pasar de los días, este es el accionar que toma el cuerpo de seguridad del alcalde Manfred Reyes Villa, quienes sacan fotografías a los periodistas y quienes se inquietan en alguno de los casos sobre temas que preocupan a la población. En este caso, fue nuestro medio de comunicación quienes fuimos víctimas de estos amedrentamientos. En pasados días, también personas encapuchadas al fiel estilo de la resistencia juvenil Cochala, buscaban amedrentar a los trabajadores de la prensa en el Tribunal Electoral Departamental, cuando simpatizantes del alcalde Manfred Reyes Villa protestaban en contra de las concejalas Daniela Cabrera y Claudia Flores. ¿Por qué haciendo seguridad está acá? ¿Por qué haciendo seguridad está? ¿Por qué haciendo seguridad está? Hable pues ahora. ¿Por qué se pasa? En el día del periodista, el ejecutivo de la Federación de la Prensa de Cochabamba, David Obando, pidió respeto a las autoridades y la población en general sobre el trabajo que realizan los afiliados a este gremio. Bastante complejo, bastante difícil, en el que han vuelto las agresiones contra los trabajadores de la prensa. Pero a diferencia de otros años, hoy quiero recordarles a los agresores que no pierdan el tiempo con nosotros, porque no nos van a tapar la boca, no van a obstaculizar nuestro trabajo. Solo queda pedir a las autoridades municipales, departamentales nacionales y sectores sociales que nosotros solo hacemos nuestro trabajo, que es de informar a la población. ¿Será que se pronuncian de esto o no porque no fue a los otros medios y no fue alguien del gobierno, del movimiento al socialismo? Es difícil, no sabe, es difícil, yo hace poquito decía que ojalá reflexionen. En alguna oportunidad he leído algún comunicado de nuestros dirigentes que dicen también tomamos en cuenta a los huipalas, nos dijeron una vez, nos calificaron de huipalas como diciendo campesinos, peyorativos, ¿no? Vinieron con sus huipalas, dondeaban huipalas. Exacto, ojalá que lo hagan porque, ¿sabe?, hay este tipo de problemas que hemos visto hoy en Cochabamba, son muy recurrentes y hay otras amenazas también y vienen de distintos sectores, ¿no? A veces la policía se extralimita con nosotros, nos trata muy mal o deja que nos agredan cuando estamos trabajando los periodistas. ahí el Ministerio de Gobierno tendría que decir algo y normalmente no reacciona ante esas situaciones. Lo que pasó en Santa Cruz con las Londras, el caso de las Londras, es muy grosero también y no tiene hasta ahora una respuesta que satisfaga a cualquiera de nosotros que ejerce el periodismo. Si uno se pone en los zapatos de esos compañeros que estuvieron amenazados de muerte, tomados rehenes, etcétera, es una situación muy difícil. Hay problemas, hay problemas, pero creo que también hay libertad de expresión. Ahorita no estamos lamentando el cierre de ningún medio de comunicación. ¿Qué pasaba en el gobierno de la señora Yanine Áñez? ¿Cuántas radios campesinas fueron suspendidas, fueron cerradas? ¿Los equipos robados? Cantidad. Y de eso no dijeron nada, no se enteraron. Ni nuestros dirigentes, algunos de nuestros dirigentes, ni muchos medios de comunicación, muchos colegas nuestros. Eso no se publicó, no se dijo eso. Gracias a Dios estamos ahora en una situación en que no tenemos medios cerrados. El gobierno, hasta donde yo tengo información, hasta donde sé, hasta donde conozco por lo que se ve y se escucha, hay intentos, hubo hace poquito un intento de hacer una ley para remitirnos a la justicia ordinaria, etcétera, etcétera. Ojalá que hubiera cesado eso. Eso va a ser permanente, porque todo el que tenga poder lo primero... Es decir, si alguien le tiene bronca a usted, lo primero que piensa es que hay que terminar con la ley de imprenta. Había antes, en la época del... Bueno, hace poco hemos tenido golpe de Estado, pero ya es otro estilo del golpe de Estado. Pero en la época de los golpes militares, en que decían, se decía desde la izquierda cuando lo engaña a su mujer, hay izquierdistas que van y apedrean la embajada norteamericana, ¿no es cierto? Como una broma. Ahora, cada vez que alguien le tiene una bronca a un periodista, no importa qué tendencia, lo primero que se piensa es, terminemos con la ley de imprenta. Esa es la ley con la que hay que terminar. Y no es así, no está ahí el problema. Bien, nos vamos a quedar cortos para hablar de este otro tema, pero vamos a volver a invitarlo, Freddy. A propósito, mencionaba en una de las intervenciones el papel que jugaron los medios durante las masacres. El domingo pasado, en el periódico La Razón, en su columna titulada Operación Sencata, una columna de aproximadamente nueve párrafos, en la que arranca diciendo el gobierno de Yanine Áñez movilizó a más de 150 efectivos militares con alta especialización en tiro, es decir, francotiradores. Una impresionante cantidad de municiones y pertrechos para, comillas, tomar Sencata, con el resultado inmediato, el 19 de noviembre del 2019, de 10 muertos y 31 heridos. En otra parte, Freddy empieza a desglosar la cantidad de municiones. 54 profesionales militares con especialidad francotirador y en artes marciales. Desplazados con armamento fusiles Galil, escopeta calibre 12, pistolas 9 milímetros con 556 cartuchos, personal militar, instructores, camionetas, mecanizados y blindados del mando del general brigadier Franco Orlando Suárez González. Otro de los párrafos destaca el 18 de noviembre del 2019, si podemos poner la columna también para que la gente pueda después leerla, nuestra audiencia pueda leerla en el periódico La Razón. El 18 de noviembre del 2019 desde el aeropuerto Yacuiba de la Escuela Cóndores General del Ejército Oscar Escobar Miranda, personal de élite especialista en operaciones tácticas de combate no convencional, 18 de noviembre, es decir, un día antes de la masacre de Sencata. especialidad tiro fusil y pistola combate urbano al mando de subieron a un avión Hércules a las 17.35 42 instructores, 48 cóndores alumnos con armamento y munición que tenían 81 pistolas 9 milímetros, 80 fusiles Galil, 5 fusiles Steyer, 5 ametralladoras MAC, 18 mil municiones calibre 5.56 nacional, 5 mil calibre 7.62 de fabricación china, mil municiones calibre 7.62 fabricación belga y además de 25 cintas metálicas para alimentar a la ametralladora MAC. Después de la matanza, este es el último párrafo, en el acto de clausura del curso de satinadores 2019 en San Andita, el entonces ministro de defensa hoy prófugo, Luis Fernando López, dijo en su discurso ante Janine Áñez, frente a ustedes está la fuerza 10, que yo los llamo los héroes de Sencata. Con estas cifras que nos daba a conocer en esta operación Sencata, estaban yendo a la guerra. No leí yo que también trajeron dos helicópteros de Cochabamba y que en esos helicópteros transportaban a los satinadores y a los cóndores que habían llegado de Chayapata, del centro de entrenamiento de Chayapata y del centro de entrenamiento de Sanandita. Comparemos lo que usted acaba de leer, que ese es un informe de los fiscales que están a cargo del proceso por la masacre de Sencata en un juzgado de la ciudad del Alto, en el juzgado primero de la ciudad del Alto. Por eso la precisión. oficial, exacto. Ellos han pedido, estimo, han pedido los informes a cada comando, a cada regimiento, etcétera, etcétera, y les han dado esa información. Efectivamente, comparemos, Diego, qué dicen nuestros dirigentes de las asociaciones de periodistas junto al CONADE y otras instituciones en su denuncia el 3 de febrero de este año a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien el fuero militar no se aplica en caso de delitos de lesa humanidad, las fuerzas uniformadas hicieron uso proporcional de la fuerza contra manifestantes que poseían armas de fuego, dinamitas y otras durante los sucesos de noviembre de 2019. ¿Qué le parece? Comparemos lo que dicen nuestros dirigentes de nuestras asociaciones de periodistas con los informes que han sacado los fiscales que están investigando esta situación. Y con el mismo informe del GIEI, porque aquí en el antepenúltimo capítulo párrafo, usted Freddy, dice, el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificó que se produjo innecesario y excesivo uso de la fuerza lo que echó por tierra el argumento de que una multitud derribó con dinamita el muro de la planta distribuidora de carburantes y pretendía hacerla volar. Esto está en la página 213 del informe que usted adjunta acá. Yo creo que con solo conocer este informe que está dentro para las personas que deseen tenerlo completo es bastante extenso. Está dentro de la imputación a la señora Yanine Áñez por la masacre de Sencata en este juzgado del alto donde desde hace tiempísimo, dos años, tres años, las investigaciones se mantienen en reserva. Entonces, por eso es que no se van conociendo detalles pero en la imputación está este detalle. ¿Se imagina usted, Diego, que si uno es, vaya a hacer un curso de cóndores, de satinador que son las fuerzas especiales de asalto, expertos en tiro, con pistola, con fusil, con semejante armamento, ametralladoras, 25 cintas para alimentar a las ametralladoras. Estas ametralladoras son con trípode, son ametralladoras, son pesadas. son con trípode. Se imagina que le pongan a uno un decreto por el que le eximen de cualquier responsabilidad por lo que ocurra mientras usted está, entre comillas, restableciendo el orden, matando gente. Cualquier responsabilidad está exenta. El famoso decreto 4078 de la señora Yanine Áñez. ¿Qué fue? Primero. Promulgado un día antes de la masacre de Sacaba. De Sacaba. Usted ha recibido un entrenamiento para, como ellos tienen su lema, estas instituciones militares, primero la patria, la vida no, por la patria todo, la vida no, damos la, bueno, es lo típico, ¿no? Bien. ¿Qué le ponga? Lo traen en un avión Hércules a hacer un operativo. La policía está, yo estuve, no me lo contaron, yo estuve el día de la masacre en el Alto y en Sencata, ¿no? La policía estaba, era una inundación de gases lacrimógenos, era por todos lados gases lacrimógenos. Pasaban los helicópteros, ahora ya sabemos que los helicópteros transportaban satinadores, personal militar especializado en operativos de este, operativos para, no sé, establecer el orden según el decreto 4078. Se imagina entonces la satisfacción de estos efectivos militares que tenían un decreto que los amparaba, tenían cantidad de armamento, tenían dos helicópteros que entraban y salían, los sacaban y los metían allí y al frente tenían un enemigo absolutamente indefenso. No hay un solo informe hasta este momento que diga que un militar sufrió un rasguño. A diferencia de lo que dicen nuestros dirigentes sobre denuncia a la SID. No hay, yo no conozco, no sé si usted ha conocido algo de eso. Entonces, les regalaron, yo creo, el gobierno de Yanine Áñez a estos efectivos porque habla, hay de 150 militares solo de fuerzas especiales, 92 de San Andita que vinieron en un avión Hércules y 40 y tantos o 52 creo de Chayapata, del departamento de Oruro. Pero también de otros tres regimientos de La Paz y Oruro también fueron transportados, pero era personal militar, digamos, normal, no era personal altamente especializado en este tipo de operativos. Y ahí, ya para ir cerrando, el papel que jugaron los medios que por diferentes razones no fueron a cubrir esa situación, fueron pocos los periodistas, entre ellos usted, que llegaron al lugar, que cubrieron, que estaban en el lugar de los hechos, entre ellos también algunos periodistas argentinos, que recordemos, tuvieron que después salir escapando en medio de una, con una escolta por parte de su embajada, hostigados por la entonces ministra de comunicación, Roxana Lizárraga, que decía, a los periodistas, a los autoperiodistas que están haciendo sedición, los tenemos en la mira y los vamos a cazar. Los periodistas ahí y los medios claramente repitieron el discurso oficial que era, querían volar la planta de Sencata y por eso pasó esto, porque si no hacían volar el alto y la paz. Ese tema ya fue resuelto totalmente por las investigaciones de la SIC, no hubo tal intento de volar la planta, ni había dinamita ni nada de eso. Hay un video que yo lo tengo, yo creo que aquí también lo tienen en el canal, ha circulado muchísimo, donde se ve que un grupo de personas se acerca y empuja el muro y el muro cede, se cae el muro, eso fue lo que ocurrió. Entonces quieren, hasta ahora yo escucho colegas desgraciadamente que dicen ah, pero querían hacer volar la planta, ¿cómo entonces? 20 cuadras del alto iban a desaparecer por la explosión, querían hacer, mentira, es una más de las mentiras y estaba buscando aquí porque está la foto, tenemos la foto de nuestros dirigentes reunidos con la señora Lizárraga, usted me ha hecho el recuerdo ahorita, reunidos con la señora Lizárraga y al salir de esta reunión cuando estaban medios de comunicación prohibidos como Telesur y RT, medios de comunicación nacionales fundamentalmente de sectores campesinos suspendidos, sus equipos incendiados o robados, nuestros dirigentes salieron después de esta reunión y dijeron a partir de ahora van a caer sobre Bolivia tormentas de libertad de prensa. Usted recordó que los periodistas argentinos fueron expulsados o salieron muy rápido, salieron huyendo porque estaban amenazados. Tal vez a esa tormenta de libertad de expresión se referían. Freddy, quiero agradecerle, nos quedó corto el tiempo, la verdad, ya estamos en el estribo del programa, mil disculpas a Iván, a todos los movimos, pero era necesario hablar con usted en esta fecha tan importante. Esperemos que no sea la última vez, Freddy. Muchísimas gracias, somos periodistas, nos falta siempre tiempo. Siempre, ¿no? Siempre el tiempo nuestro enemigo. Muchas gracias a usted, felicidades otra vez, gracias por el trabajo que hacen, por informarnos como nos informan. Gracias, Freddy, igualmente, mil felicidades. Freddy Morales, periodista junto a nosotros en esta conversación a propósito de este día del periodista boliviano, 21 horas 49 minutos, hacemos una pausa. Y, ¡Chau, Gracias.